Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Siempre dura, dura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Chepapo de Rosalía Vamos, 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 vamos y esperaremos Pa' que quede Pa' que quede No tengo sígu OH Porque ya que dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Vengo sígu Rhodes Porque ya que dura